En el cumplimiento de su deber en el Día Internacional del Bombero. Necesito permiso para realizar el pase de lista de los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. Presente. Bombero Florencio U. Pech. Presente. Bombero José Enrique Sandoval González. Presente. Bombero José Enrique Sandoval González. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. Aplausos. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. Comandante Juan Antonio Ortega Grañel. 2, 3, 4 Hola, hola Hola, hola Si, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5